Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? Hace tiempo que no los veía, que no sé nada de ustedes, lo he extrañado mucho. Bueno, hoy les traigo una sorpresa. Soy Nona Delia. Me imagino que me habrán reconocido. Pero les traigo una sorpresa, casualmente, toda para ustedes. Les voy a hacer Reiki a distancia. ¿Qué les parece? Bueno, voy a invocar la ayuda de los ángeles, de Dios nuestro Padre Celestial, para que me ayude, que me asista en este momento. Igual les voy a mandar ángeles a ustedes, a cada uno de ustedes. Recibanlo con el corazón abierto. Yo les abro mi corazón, les mando todo mi amor. Por favor, ustedes hagan lo mismo. Pídanle en que les ayude a solucionar cualquier problema que tengan en este momento. Ya sea de enfermedad, de alguna carencia, de lo que sea. Para eso están los ángeles. Para eso Dios lo ha puesto. También al ángel de la guarda, al lado nuestro. Así que ya saben, aunque sea mentalmente. Pero háblenle. Háblenle y pídanle. Que ellos van a estar siempre, siempre están, para protegernos. Para asistirnos. Para darnos lo que necesitamos. Así es. Bueno. Voy a empezar a mandarles un poquito de Reiki. Ustedes tengan en cuenta, como si yo estuviera al lado vuestro. Cierren los ojos. Respiren profundo. Imaginen que están en un lado hermoso, donde a ustedes les guste, donde tengan paz. Y, bueno, imaginen. Cualquier cosa bonita. Hagan una película en su cabeza. Si les gusta estar en una montaña, en un mar, en una pradera verde llena de flores, de animalitos, de pajaritos. Si es posible que haya un arroyo. Sientan el ruido del agua, la brisa del aire. Disfruten de ese momento. Jueguen ustedes con los angelitos que yo les mando. Ya ahí están cerca de ustedes. Jueguen con ellos. Siempre con los ojos cerrados. Imaginen todo eso bonito. Jueguen con los angelitos que yo les mando. En este momento. Gracias, padre mío. Porque yo sé que así será. Angelito mío, chiquitines, vengan a mi lado. Así también en este momento. También vayan al lado de cada uno. Porque yo sé que lo están necesitando en este momento. Escúchenle lo que les pidan. Por favor. Por favor. Yo sé que ahí ustedes a mí me escucharán. Y también lo escucharán a ellos. Gracias, gracias, gracias. Les agradezco con todo el alma, con todo mi corazón. Como yo sé que en este momento lo están haciendo ellos. Cada uno que nos están viendo, que nos están escuchando. Gracias, gracias. Voy a empezar a mandarles un poquito de rey. Siempre ustedes con los ojos cerrados y perciban siempre ese amor, esa energía divina que les llega a distancia y desde el universo, desde esa fuente infinita del Padre Celestial. Aprovechen esa energía. Aprovechen esa energía. Gracias, gracias, gracias. Empiezo por vuestra cabeza. Reciban la energía que les estoy mandando en este momento. Recibanla. Es toda para ustedes. Es toda para ustedes. Dios, nuestro Padre, se la envía. Los ángeles están trabajando en este momento con ustedes. Gracias. Rodeo vuestra cabeza, la nuca, los ojos, los oídos. Sientan esa energía, cómo fluye, cómo lo va limpiando la boca, el cuello. Los hombros, los brazos, los brazos. Abran vuestro corazón. Reciban, por favor, esa energía. No piensen nada. No piensen nada negativo. Hagan una película linda en vuestra cabeza. Imaginen lo más bonito que puede existir en este momento. Gracias. Gracias, gracias, Padre mío, que tu energía está fluyendo hacia cada uno de ellos. Andan en el pecho. En vuestra espalda. Codos. Manos. Estiendan las manos. Que en este momento yo les voy a pasar la energía. Sientan cómo entra esa energía por vuestras manos. Y entra hasta vuestro corazón. Sientan, sientan, sientan la energía en su pecho. Cómo vibra. Sientan sin que va limpiando. Va limpiando y va limpiando todo. Imaginen esa luz dorada que entra desde el centro de vuestra cabeza. Pasa, baja por vuestro cuerpo, por la columna vertebral. Pasa por los pies. Pasa por las rodillas. Todo llega hasta los pies. Y todo eso va al fondo, a la madre tierra. La madre tierra recibe todo eso. La transmuta. La transmuta. Y vuelve a ustedes. Gracias, gracias, gracias. Los ángeles están trabajando. Ahí lo estoy viendo con cada uno de ustedes. Les trae mucha alegría. Paz. Le está sanando. Cualquier parte que tengan afectada en este momento. Cualquier dolorcito que sientan. Por favor, entréguenselos a Dios, nuestro Padre Celestial. Él con su divina mano. Lo va a proteger. Cualquier problema que tengan, déjelos en la divina mano de Dios. Él se la va a solucionar. Junto a sus ángelos. Junto a sus ángeles. Porque hay un ejército de ángeles en el cielo. En este momento lo he invocado. Y todos están con ustedes. Los están ayudando. Gracias. 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 Vuelvan a darme las manos. Tiendan sus manos. Sientan como les paso mi energía. Con todo mi amor. Les deseo lo mejor a cada uno. Gracias. 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 Les termino de hacer un berrido de aura. Para que vuestra aura quede limpia. Limpia. Y cualquier cosa que a ustedes les esté molestando en este momento. También les pido a Dios, a todos los ángeles de nuevo, que los ayude, que los proteja siempre. Que les dure esta paz, esta armonía, que ustedes han recibido en este momento. Y ya saben, en cualquier momento necesiten, en cualquier momento del día, de la noche, cuando sea. Invoquen a los ángeles. Invoquen a los ángeles. Ellos van a estar ahí. Invoquenlo. Invoquen a los ángeles. Y junto con vuestro ángel de la guarda, porque cada uno tenemos un ángel de la guarda que Dios nos pone a nuestro lado al nacer, pídanle que solucionen en el cielo ese problema que le está quejando, ese problema que tienen ustedes ahora que tal vez no vean la salida, no vean la solución, que ellos lo solucionen desde el cielo porque ellos pueden hacerlo desde el cielo, todo lo que nosotros no podemos hacer aquí en la tierra Gracias Padre Celestial que me has escuchado, gracias por todo, gracias mi Dios gracias por el agua, el aire, la tierra, el sol, gracias por todo, gracias mi Dios gracias por la vida y por estar en mi corazón, gracias por el trigo con que se hace el pan gracias por el alma con que puedo amar Padre, escúchame en mi plegaria, que mi clamor llegue a tu presencia no aparte tu rostro de mí, el día que te invocare, escúchame en el día que te invocare Padre, enséñame a cultivar la semilla del amor, la humildad, la alegría y la bondad en el jardín de mi vida, amén, amén, que así sea Padre mío, gracias ahora les voy a regalar una oración que les tengo preparada a ustedes y a vuestro ángel de la guarda me contaron que existe un ángel al que tú no dejas dormir dicen que respira tranquilo solo si te escuchas reír sé muy bien que ese ángel te quiere y es feliz cuidando de ti si tan solo cierra los ojos con el corazón lo puedes sentir me contaron que existe un ángel al que tú no dejas dormir supe que tomara un descanso cuando finalmente tú seas feliz que Dios los bendiga abran los ojos en plena paz respiren profundo acuérdense siempre de esta experiencia que ha podido percibir cada uno en este momento les deseo paz, alegría, muchas bendiciones para cada uno de ustedes gracias por ver el video gracias por ver el video Gracias por ver el video